I dream on the beat, nigga M-D-L-E-R En el fondo tú sabes que no sale Que no lo hacen por fama Lo que uno me hace en busquero Que a ti las mujeres te atrapan Yo solo pienso en mi dinero No puedes compararte conmigo Te bajamos todos los dedos Estás hablando tú de masado Y tú cuento en verdad, no lo creo Dime quién estaba cuando yo pasé hambre Pregúntale al Hansa, durmiendo portales Haciendo dinos, sustancias ilegales Niños de calle con falta de modales Tengo teléfonas haciendo mortales Casas de problemas policiales Comis negros reales Si te cojo vivo no sales En el fondo tú sabes que no sales M-D-L-R-970 del D-L-N España somos clave Puedes tirarme pero no vales Me dicen me ni tú no lo mates Estoy en la calle haciendo regates A la cuga como el Mbapp Antes de hacerlo la cara me tape Amigo nuevo no tengo Condición trae la droga la vendo Bridge de la hierba la prendo Cometo horrores y aprendo I was in the kitchen whipping I was in the kitchen haciendo las tostadas Te piensas que es una princesa Además de una beprima he dado cabezada Esta canción es dedicada Pero solo a los bandoleros Esta canción es dedicada A los que triunfan no gastan cuero Desde los dos estoy en el bando Lo vivido ha sido muy feo Pero siempre estoy en mi barrio Y por mis hermanos yo me muero Violentos y todos mis chavales violentos Dicen que se lame talento Si son más de cinco estoy dentro Deja la calle que tienes talento Pero estoy metido me adentro A Dios le rezo pa' que no acabe dentro A Dios le rezo pa' que no acabe dentro Que no lo hacen por fama Los que no me se hacen busteros Que a ti las mujeres Estás trapeñosos Lo pienso en mi dinero No puedes compararte conmigo Te bajamos todos los dedos Estás hablando tú demasiado Y tu cuento en verdad no lo creo Dime quién estaba cuando yo pasé hambre Pregunta la alhanza durmiendo portales Haciendo dinos, sustancias ilegales Niños de calle con falta de modales Tengo teléfonas haciendo mortales Casa de problemas policiales Toco mis negros reales Si te cojo vivo no sales En competencia tenemos tropis Sigue intentando parecerte a mí La calle me hace sacar el drill Soldados, redis, todos pa' ti No creo esos días no tenía para pipas Ruidos raros en las tripas De verdad llena de agua bendita Estoy follando el culo de una blanquita Saben que voy pa' el rival le pica Nuestro dolor al ritmo de la base Experimento chavales y les excita No pierdo el tiempo, no voy a arrepentir Joseando hasta con el día gris Ahora soy famoso en el IG Pero igual me busco un caso por ti Que no lo hacen por fama Lo conozco Hambre, pregúntale alhanza durmiendo portales Quieres tatrapas, yo solo pienso en mi dinero Quieres tatrapas, yo solo pienso en mi dinero Dime quién estaba cuando yo pasé hambre Pregúntale alhanza durmiendo portales Quieres tatrapas, yo solo pienso en mi dinero Tengo teléfonas durmiendo portales Tengo teléfonas durmiendo portales Casa de problemas policiales Quieres tatrapas, yo solo pienso en mi dinero Si te cojo vivo no sales Tengo teléfonas durmiendo portales 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 Tengo teléfonas durmiendo portales